¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El lobo solicita la presencia del mercenario Estaremos en un instante Lo siento, quiere ver al mercenario a solas ¿Cómo? He dicho que el comandante... Sé lo que has dicho, es solo que no lo entiendo La orden fue esa, señor Muy bien Parece que tengo otras cosas que hacer Es el final ¿Qué más podría decir? ¡Asesino! ¡Lo has mandado! ¡Alexio! Así que hoy hemos vencido gracias a ti Dime tu nombre Para así poder saludarte como procede Jairo, Pater ¿Cuánto tiempo? Imposible Debí caer No caí Me arrojaste a mi muerte Hice lo que tuve que hacer Como espartano Ya lo he superado Y tú también deberías hacerlo Eras mi padre Tendrías que haberme protegido Eras incontrolable Tú me obligaste Protegí a mi hermana Porque tú no lo hiciste El oráculo habló Cassandra debía morir Su palabra es la ley Lo sabes Ya no puedes esconderte Tras el deber ¡Basta! El pasado es inmutable Alexios Viviré y moriré Espartano La recompensa por la cabeza del lobo Es muy generosa Por eso estás aquí El deber no te librará De los fantasmas De tu pasado Ahora vas a responderme Voy a contemplar Cómo se extingue La luz de tus ojos Porque vas a morir A mis manos Os amaba A tu hermana y a ti Pero nunca fuisteis míos Eso quizás Deberías Preguntárselo a tu madre Alexios Alexios Hay serpientes entre la hierba Doc ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué significa todo esto? Por todos los dioses, ¿qué has hecho? Vine aquí a vengarme del hombre que trató de asesinarme, precisamente lo que he hecho. ¡Traidor! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 ¡He dicho que bajes el arma! ¡Prefiero morir! ¡Que te salgas con la tuya! ¡Ríndete, Espartano! Los Espartanos van a querer mi cabeza Tengo que salir de aquí ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!